La regenta, de Leopoldo Alas Clarín, audio 3, página 25. Mientras el arcipreste profanaba los cuatro lados de la cruz latina, que era sacristía, con el relato mundano de la vida y milagros de Obdulia Fandiño, Glossester, sonriendo, pensaba en los motivos que podía tener el magistral para oír a don Cayetano, en vez de correr al confesionario, al pie del cual le esperaba la más codiciada penitente de Betusta la noble. Se juraba a sí mismo el maquiavelo del cabildo no abandonar el puesto sin saber a qué atenerse. El magistral había resuelto no entrar aquel día en la capilla que llamaban suya. Confesar aquella tarde hubiera sido una excepción, motivo para dar qué decir. ¿Estarían allí todavía aquellas señoras? Al bajar de la torre y pasar por el trascoro las había visto, las había conocido. Eran la regenta y visitación, estaba seguro. ¿Cómo habían venido sin avisar? Don Cayetano debía de saberlo. Cuando una señora de las principales, como era la regenta, quería hacerse hija de confesión del magistral, le avisaba en tiempo oportuno, le pedía hora. Las personas desconocidas, las mujeres del pueblo, no se atrevían a tanto y las pocas de esta clase que confesaban con él acudían en montón a la capilla oscura cuyos secretos envidiaba don Custodio. Allí esperaban el turno de las penitentes anónimas. Estas humildes devotas ya sabían cuáles eran los días de descanso para el magistral. Aquel era uno, y por eso la capilla estuvo desierta hasta que llegaron las dos señoras. Visitación se confesaba cada dos o tres meses. No conocía a punto fijo los días fastos y nefastos. Ignoraba cuando se sentaba el provisor y cuando no. La regenta venía por primera vez. ¿Por qué no le había avisado? El suceso era bastante solemne y había de sonar lo suficiente para merecer preliminares más ceremoniosos. ¿Era orgullo? ¿Era que aquella señora pensaba que él había de beber los vientos para averiguar, para averiguar cuándo vendría a favorecerle con su visita? ¿Era humildad? ¿Era que con una delicadeza y un buen gusto cristiano y no común en las damas de Betusta quería confundirse con la plebe, confesar de incógnito, ser una de tantas? Esta hipótesis le halagaba mucho al magistral. Le parecía un rasgo poético y sinceramente religioso. Estaba cansado de obdulias y visitaciones. El poco seso de estas y otras damas les hacía ser irreverentes, groseras y groseras, con el sacramento y en general con todo el culto. Se tomaban confianzas que eran profanaciones. Adquirían pronto una familiaridad inoportuna que daba ocasión a las calumnias de los necios y de los malintencionados. No era él un don custodio ignorante de lo que es el mundo, lleno de ensueños, ambicioso de cierto oropel eclesiástico que tal vez se gana en el confesionario para que le halagasen todavía revelaciones imprudentes que sólo servían para inundarle el alma del hastío, de hastío. Esperaba algo nuevo, algo más delicado, algo selecto. Sabía, por rumores, que el arcipreste había aconsejado a la regenta que acudiese a la capilla del magistral, puesto que él se retiraba del confesionario. Pero don Cayetano nada le había dicho. Además, como en materia de confesión los buenos clérigos son muy reservados, Ripa Milán, que sabía tratar en serio los asuntos serios, nunca había hablado al magistral de lo que podía ser la regenta juzgada desde el tribunal sagrado. Aquella tarde esperaba de paz saber algo. Pero Glossester no se marchaba. Ya no se hablaba de Obdulia ni de su prima la de Madrid, su modelo. Se hablaba del tiempo. Y Glossester no se movía. Se habían ido despidiendo todos los señores canónicos. Quedaban los tres y el palomo, que abría y cerraba cajones con estrépito y murmuraba maldiciones sin duda. Don Cayetano contuvo su verbosidad. Comprendió que algo deseaba decirle el magistral que estorbaba Glossester. Recordó de repente que él también quería hablar al provisor y como en casos tales no se mordía la lengua, cortó la conversación diciendo —¡Ah, pícara memoria! Don Fermín, una palabra, con permiso del señor Arcediano. Es decir, no es una palabra. Tenemos que hablar largo. Son intereses espirituales. Glossester se mordió los labios. Saludó con el torcido tronco haciéndose un arco de puente y salió de la sacristía diciendo para su alzacuello morado y blanco —Este vejete, chocho y maleducado me las ha de pagar todas juntas. El arcipreste se burlaba de la diplomacia y del maquiavelismo del Arcediano con salidas de tono indirectas del padre Cobos y otros expedientes por el estilo. —Si todos fueran como yo, Glossester, no sabría qué hacer con su habilidad y disimulo. ¡Ay de los zorros! Si las gallinas no fuesen gallinas. Glossester salía siempre por la puerta del claustro, abierta en el extremo norte del crucero. Por allí llegaba antes a su casa, pero esta vez quiso salir por la puerta de la torre, porque así pasaba junto a la capilla del magistral. Miró. ¿No había nadie? Entonces se detuvo. Volvió a mirar con ahínco. Dio un paso dentro de la capilla. No había nadie. Estaba seguro. Luego aquellas señoras se habían ido sin confesión. Luego el magistral se permitía el lujo de desairar nada menos que a la regenta. El arcediano vio un mundo de intrigas que podían fundarse en este descuido del provisor. Tomó agua bendita en una pila grande de mármol negro y mientras se santiguaba inclinándose frente al altar del trascoro, decía para sí. Este será el talón de Aquiles. Ese desaire te costará caro. Lo explotaré. Y salió de la catedral haciendo cálculos por los dedos que se le antojaban cábalas, asechanzas, espionaje, intrigas y hasta póstigos secretos y escaleras subterráneas. El arcipreste había abierto la boca al oír a de Paz que la regenta estaba en la catedral, según le habían dicho, y que él no había corrido a saludarla y a confesarla si a eso venía como era de suponer. —¿Pero qué pensará ese ángel de bondad? —gritaba don Cayetano asustado de veras. —A ver, Rodríguez, el palomo, corre a la capilla del señor magistral. Y si está allí una señora, era inútil. Entraba en aquel momento Celedonio el acólito que se metió en la conversación diciendo —No, señor, ya se han ido. Era doña Vistita y la señora regenta se han ido. Yo hablé con ellas. Les dije que hoy no se sentaba el señor magistral y doña Vistita, que ya quería irse antes, cogió del brazo a doña Ana y se la llevó. —¿Y qué decían? preguntó don Cayetano. Doña Ana callaba. Doña Vistita estaba incómoda porque la señora regenta había querido venir sin mandar antes un recado. Creo que fueron a paseo porque doña Vistita dijo no sé qué del espolón. —¡Al espolón! gritó Ripamilán cogiendo con una mano un brazo del magistral y con la otra a la teja. ¡Al espolón! Pero don Cayetano es cuestión de honra para mí. De ese desaire tengo yo culpa en cierto modo. Pero si no fue desaire, repetía el provisor dejándose llevar y con el rostro hermoseado por una especie de luz espiritual de alegría que lo inundaba. —¡Sí, señor! Y de todos modos desaire o no yo quiero dar una explicación a mi querida amiga al espolón. Por el camino hablaremos. Quiero que V conozca bien a esa mujer psicológicamente como dicen los pedantes de ahora. Es una gran mujer. Un ángel de bondad como le tengo dicho. Un ángel que no merece un feo. Pero si no hubo feo yo le explicaré a V yo no sabía y hablaban en voz baja porque ya iban andando por la nave sur de la catedral dirigiéndose a la puerta. La última capilla de este lado era la de Santa Clementina. Era grande, construida siglos después que las otras capillas en el XVII. Tenía cuatro alateas en el centro. Las paredes estaban adornadas con profusión de hojarasca, arabescos y otros cosméticos del género decadente a que pertenecía. El magistral y el arcipreste oyeron voces dentro de la capilla. De Paz no paró la atención en ellas pero Rimpamilán se detuvo olfateando y tendió el cuello en actitud de escuchar. Así Dios me valga. Son ellos dijo pasmado. ¿Quién? Ellos. La viudita y don Saturno. Reconozco el chirrido de ese grillo destemplado. Y el arcipreste que manifestara poco antes tanta prisa por salir del templo se empeñó en entrar en Santa Clementina. El magistral le siguió para ocultar su deseo de llegar al espolón cuanto antes. Eran ellos en efecto. En medio de la capilla don Saturnino sudando copiosamente cubierta la levita de telarañas y manchas de cal rojo el rostro cárdenas las orejas arengaba a su auditorio con un brazo extendido en dirección de la bóveda. Estaba indignado al parecer y su indignación la comunicaba de grado o por fuerza a los infanzones. Señores exclamaba ya lo ven ustedes esta capilla es el lunar el feo lunar el borrón diré mejor de esa joya gótica han visto ustedes el panteón de severa arquitectura románica sublime en su desnudez han visto el claustro ojival puro han recorrido las galerías de la bóveda de un gótico sobrio y nada amanerado han visitado la cripta llamada capilla santa de reliquias y han podido ver un trasunto de las primitivas iglesias cristianas en el coro han saboreado primores del relieve y no de un berruguete de un pal martela desconocido pero sublime sino de un berruguete de un pal martela desconocido pero sublime artífice en el retablo de la capilla mayor han admirado y gustado con delicia los arranques geniales sí geniales puedo decir del cincel de un grijalte y reasumiendo en toda la santa basílica han podido corroborar la idea de que este templo es obra de arte severo puro sencillo delicado empero aquí señores forzosos confesarlo el más gusto el mal gusto desbordado la hinchazón la redundancia se han dado cita para labrar estas piedras en las que lo amanerado va de la mano con lo extravagante lo recargado con lo deforme esta santa clementina hablo de su capilla es una deshonra del arte la ignominia de la catedral de vetusta cayó un momento para limpiar el suzor de la frente y del cogote con el pañuelo perfumado de obtulia porque el suyo estaba empapado empapado tiempo hacía en elocuencia liquefacta los infanzones sudaban también el marido tenía en la cabeza una olla de grillos había oído en hora y media un curso peripatético a pie y andando todo el tiempo de arqueología y arquitectura y otro curso de historia pragmática el desgraciado ya confundía a los califas de córdoba con las columnas de la mezquita y ya no sabía cuáles eran más de 800 si las columnas o los califas el orden dórico el jónico y el corintio los mezclaba con los alfonsos de castilla y ya dudaba si la fundación de Betusta se debía a un fraile descalzo o al arco de medio punto reasumiendo como decía el sabio sentía náuseas invencibles y apenas oía al arqueólogo preocupándole más sus esfuerzos por contener impulsos del estómago cuya expansión hubiera sido una irreverencia si estuviéramos en un barco no sería tan inoportuno pensaba pero en una catedral el infanzón estaba en rigor como en alta mar y cada vez que oía decir la nave del norte la nave del sur la nave principal se creía al frente de una escuadra y se figuraba que don Saturno apestaba a Brea pero el pobre lugareño seguía diciendo que sí a todo estaba conforme aquello era una profanación qué pesadez la de aquellos dos eletes la de aquellas hornacinas vaya si eran pesados como que el infanzón temía que se le cayeran encima porque se meneaban sin duda pero buen Dios añadía para sus adentros si el género platelesco es cargante si el género plateresco es cargante y pesadísimo ¿dónde habrá cosa más plateresca que este señor don Saturnino? se le pasó por la imaginación si estaría burlándose de ellos porque eran de un pueblo de pesca pero no aquella cara no debía de mentir hablaba de veras era verdad lo del rey Beremundo y lo de la emigración de la piña pérsica a las columnas árabes solo que todo aquello que le importaba a él que era un compromisario la digna esposa del infanzón también estaba cansada aburrida desesperada pero no aturdida hacía más de una hora que no oía palabra de cuanto hablaba aquel charlatán sinvergüenza libertino o si no fuera porque su marido todo lo consideraba inconveniencia y falta de educación si no fuera porque estaban en la casa de Dios estaba escandalizada furiosa bonito papel iba representando ella y el bobalicón de su marido le había hecho señas pero inútilmente él pensaba que aludía a lo de la arquitectura y se hacía el distraído y la doña Odulita no y que parecía maestra en aquel tejemaneje no habían desperdiciado ni una sola ocasión claro y así les habían traído y llevado por desvanes y bodegas muertos de cansancio en cuanto estaba oscuro claro se daban la mano ella lo había visto una vez y supuesto las demás y él la pisaba el pie y siempre juntos y en cuanto había algo estrecho querían pasar a la una y pasaban que desenfreno pero de dónde le venía a su marido la amistad de aquella señorona hasta celos sentía la noble lugareña no hablaba ni palabra y si Obdulia y Bermúdez hubieran estado menos preocupados con el renacimiento hubiesen notado el ceño y la sequedad de la antes amable y cortés señora de pueblo don Saturno reanudó su discurso se trataba de probar sus injuriosas afirmaciones véase si no continuaba lo que salta a los ojos a los del alma quiero decir de toda persona de gusto mal haya el dignísimo obispo salvo el respeto debido mal haya el dignísimo obispo don García Madrejón que consintió este confuso acervo de adornos y follajes quinta esencia de lo barroco de la profusión van y rota y de la falsedad cartelas medallas hornacinas y señalaba con el dedo capiteles frontones rotos guirnaldas colgadizos ojarás carabescos que pululáis por las decoraciones de puertas ventanas tragaluces y pechinas en nombre del arte de la santa idea de sobriedad y la no menos inmortal e inmaculada de armonía yo os condeno a la maldición de la historia pues oiga usted se atrevió a decir la infanzón sin mirar a su esposo diga usted lo que quiera esta capilla me parece a mí muy bonita y me parece en cambio muy feo profanar el templo blasfemando así de dios y sus santos se había cansado quería dar la batalla al libertino y escogía con un pudor evidente el terreno neutral del arte puro y desinteresado además le gustaba de veras la capilla y no quería más contemplaciones el lugareño creyó que su mujer se había vuelto loca estaría mareada como él quiso hablar pero no lo consiguió en cuanto quiso Obdulia soltó al aire una carcajada que oyó don Cayetano desde fuera don Saturno cortado y sospechando algo del motivo de aquella inesperada oposición se contentó con inclinarse a lo magistral y torcer la boca y las cejas de una manera inventada por él mismo frente al espejo quería aquello decir que un bermúdez no disputaba con señoras sólo contestó señora yo no profano nada el arte sí profana usted pero mujer pero Carolina déjela usted señor infanzón yo respeto todas las opiniones y temiendo que la lugareña llevase la mejor parte en lo de profanar o no profanar se apresuró a añadir por lo demás ya usted comprenderá amigo mío que yo sigo los cánones de la belleza clásica condenando enérgicamente el gusto barroco esto es plateresco churrigueresco exclamó el compromisario queriendo así compensar la protesta disparatada de su mujer churrigueresco repitió da náuseas y se vio claramente que la sentía churrigueresco pudo decir otra vez rococo concluyó Obdulia en aquel momento el arcipreste se inclinaba para saludarla como si fuera a besarle las botas color bronce salieron a la calle todos juntos don Saturno se apresuró a despedirse de sus mejillas brotaba fuego iba a cuerpo y tenía mucho frío el viento caliente les había acierto tengo una pulmonía dijo mientras escapaba abrochándose la levita por la cintura necesitaba saborear a solas las emociones de aquella tarde amaba y creía ser amado 3 aquella tarde hablaron la regenta y el magistral en el paseo el arcipreste procuró que se encontraran y por su confianza con la regenta facilitó la entrevista pocas veces habían cruzado la palabra la hermosa dama y el provisor y nunca había pasado la conversación de los lugares comunes a que obliga el trato social doña Ana Ozores no era de ninguna cofradía pagaba una cuota mensual en las escuelas dominicales pero no asistía a las lecciones ni a las conferencias vivía lejos del círculo en que el provisor reinaba este visitaba poco a las personas que no podían o no querían servirle en sus planes de propaganda cuando el señor don Víctor Quintanar era regente de Betusta el magistral le visitaba en todas las solemnidades en que exigían este acto de cortesía las costumbres del pueblo estas visitas las pagaba con la exactitud que usaba en estos asuntos el señor Quintanar el más cumplido caballero de la ciudad después de Bermúdez los cumplimientos del magistral fueron escaseando sin saber por qué cuando se jubiló don Víctor y por fin cesaron las visitas don Víctor y don Fermín se hablaban algunas veces en la calle en el espolón se saludaban siempre con la mayor amabilidad se estimaban mutuamente las calumnias con la que con que la maledicencia perseguía a de paz tenían un aislador en don Víctor por su conducto no se propagaban y aún tomaba a su cargo deshacer su perniciosa influencia doña Ana jamás había hablado a solas con el magistral y después que cesaron las visitas apenas volvió a verle de cerca a lo menos ella no lo recordaba don Cayetano que sabía esto hizo un simulacro de presentación diplomática en el tono jocoserío que nunca abandonaba ellos la regenta y el magistral habían hablado poco todo casi se lo había dicho Ripa Milán y lo demás visitación que acompañaba la de Quintanar doña Ana volvió pronto a su casa se recogió temprano aquella noche de la breve conversación de la tarde no recordaba más que esto que al día siguiente después del coro el magistral la esperaba en su capilla le había indicado aunque por medio de indirectas que convenía al mudar de confesor hacer confesión general había hablado con mucha afabilidad con voz meliflua pero poco con cierto tono frío y algo distraído al parecer no le había visto los ojos no le había visto más que los párpados cargados de carne blanca debajo de las pestañas asomaba un brillo singular cerca del lecho arrodillada rezó algunos minutos la regenta después se sentó en una mecedora junto a su tocador en el gabinete lejos del lecho por no caer en la tentación de acostarse y leyó un cuarto de hora un libro de voto en que se trataba del sacramento de la penitencia en preguntas y respuestas no daba vuelta a las hojas dejó de leer su mirada estaba fija en unas palabras que decían si comió carne mentalmente y como por máquina repetía estas tres voces que para ella habían perdido todo significado las repetía como si fueran de un idioma desconocido después saliendo de no sabía qué pozo negro su pensamiento atendió a lo que leía dejó el libro sobre el tocador y cruzó las manos sobre las rodillas su abundante cabellera de un castaño no muy oscuro caía en onda sobre su espalda y llegaba hasta el asiento de la mecedora por delante le cubría el regazo entre los dedos cruzados se habían redado algunos cabellos sintió un escalofrío y se sorprendió con los dientes apretados hasta causarle un dolor sordo pasó una mano por la frente se tomó el pulso y después se puso los dedos de ambas manos delante de los ojos era aquella su manera de experimentar si se le iba o no la vista quedó tranquila no era nada lo mejor sería no pensar en ello confesión general sí esto había dado a entender aquel señor sacerdote aquel libro no servía para tanto mejor era acostarse el examen de conciencia de sus pecados de la temporada la tenía lo tenía hecho desde la víspera el examen para aquella confesión general podía hacerlo acostada entró en la alcoba era grande de altos artesones estucada la separaba del tocador un intercolumnio con elegantes colgaduras de satín granate la regenta dormía en una vulgarísima cama de matrimonio dorada con pabellón blanco sobre la alfombra a los pies del lecho había una piel de tigre auténtica no había más imágenes santas que un crucifijo de marfil colgado sobre la cabecera inclinándose hacia el lecho parecía mirar a través del tul del pabellón blanco Obdulia a fuerza de indiscreción había conseguido varias veces entrar allí qué mujer esta Anita era limpia no se podía negar limpia como el armiño esto al fin era un mérito y una puya para muchas damas vetustenses pero añadía Obdulia de la limpieza y del orden nada que revela la mujer elegante la piel de tigre tiene un coche qué sé yo parece un capricho raro y extravagante poco femenino al cabo la cama es un horror muy buena para la alcaldesa de Palomares una cama de matrimonio y qué cama una grosería y lo demás nada allí no hay sexo aparte del orden parece el cuarto de un estudiante ni un objeto de arte ni un mal vive lot nada de lo que piden el confort y el buen gusto la alcoba es la mujer como el estilo es al hombre dime cómo duermes y te diré quién eres y la devoción allí la piedad está representada por un Cristo vulgar colocado de una manera contraria a las conveniencias lástima concluía Obdulia sin sentir lástima que un billo tan precioso se guarde en tan miserable joyero debía confesar que el juego de cama era digno de una princesa qué sábanas qué almohadones ella había pasado la mano por todo aquello qué suavidad el satín de aquel cuerpecito de regalo no sentiría asperezas en el roce de aquellas sábanas Obdulia admiraba sinceramente las formas y el cutis de Ana y allá en el fondo del corazón le envidiaba la piel de tigre en Betusta no había tigres la viuda no podía exigir a sus amantes esta prueba de cariño ella tenía los pies de la cama la caza del león pero estampada en tapiz miserable Ana corrió con mucho cuidado las colgaduras granate como si alguien pudiera verla desde el tocador dejó caer con negligencia su bata azul con encajes crema y apareció blanca toda como se la figuraba don Saturno poco antes de dormirse pero mucho más hermosa que Bermúdez podía representársela después de abandonar todas las prendas que no habían de acompañarla en el lecho quedó sobre la piel de tigre hundiendo los pies desnudos pequeños y rollizos en la espesura de las manchas pardas un brazo desnudo se apoyaba en la cabeza algo inclinada y el otro pendía a lo largo del cuerpo siguiendo la curva graciosa de la robusta cadera parecía una impúdica modelo olvidada de sí misma en una postura académica impuesta por el artista jamás el arcipreste ni confesor alguno había prohibido a la regenta esta voluptuosidad esta voluptuosidad de distender a sus solas los entumecidos miembros y sentir el contacto del aire fresco por todo el cuerpo a la hora de acostarse nunca había creído ella que tal abandono fuese materia de confesión abrió el lecho sin mover los pies dejóse caer de bruces sobre aquella blandura suave con los brazos tendidos apoyaba la mejilla en la sábana y tenía los ojos muy abiertos la deleitaba aquel placer del tacto que corría desde la cintura a las sienes confesión general estaba pensando eso es la historia de toda la vida una lágrima asomó a sus ojos que eran garzos y corrió hasta mojar la sábana se acordó de que no había conocido a su madre tal vez de esta desgracia nacían sus mayores pecados ni madre ni hijos esta costumbre de acariciar la sábana con la mejilla la había conservado desde la niñez una mujer seca delgada fría ceremoniosa la obligaba a acostarse todas las noches antes de tener sueño apagaba la luz y se iba Anita lloraba sobre la almohada después saltaba del lecho pero no se atrevía a andar en la oscuridad y pegada a la cama seguía llorando tendida así de bruces como ahora acariciando con el rostro la sábana que mojaba con lágrimas también aquella blandura de los colchones era todo lo maternal con que ella podía contar no había más suavidad para la pobre niña entonces debía de tener según sus vagos recuerdos cuatro años veintitrés habían pasado y aquel dolor aún la enternecía después casi siempre había tenido grandes contrariedades en la vida pero ya despreciaba su memoria una porción de necios se habían conjurado contra ella todo aquello le repugnaba recordarlo pero su pena de niña la injusticia de acostarla sin sueños sin cuentos sin caricias sin luz la sublevaba todavía y le inspiraba una dulcísima lástima de sí misma como aquel a quien antes de descansar en su lecho el tiempo que necesita obligan a levantarse siente sensación extraña que podría llamarse nostalgia de blandura y del calor de su sueño así con parecida sensación había Ana sentido toda su vida nostalgia del regazo de su madre nunca habían oprimido su cabeza de niña contra un seno blando y caliente y ella la chiquilla buscaba algo parecido donde quiera recordaba vagamente un perro negro de lanas noble y hermoso debía de ser un Terranova que habría sido de él el perro se tendía al sol con la cabeza entre las patas y ella se acostaba a su lado y apoyaba la mejilla sobre el lomo rizado ocultando casi todo el rostro en la lana suave y caliente en los prados se arrojaba de espaldas o de bruces sobre los montones de hierba cegada como nadie la consolaba al dormirse llorando acababa por buscar consuelo en sí misma contándose cuentos llenos de luz y de caricias era el caso que ella tenía una mamá que le daba todo lo que quería que la apretaba contra su pecho y que la dormía cantando cerca de su oído sábado sábado morena cayó el pajarillo entrena con grillos y con cadena y esto otro estaba la pájara pinta a la sombra de un verde limón estos cantares los oía en una plaza grande a las mujeres del pueblo que arrullaban a sus hijuelos y así se dormía ella también figurándose que era la almohada en el seno de su madre soñada y que realmente oía aquellas canciones que sonaban dentro de su cerebro poco a poco se había acostumbrado a esto a no tener más placeres puros y tiernos que los de su imaginación pensando la regenta en aquella niña que había sido ella la admiraba y le parecía que su vida se había partido en dos una era la de aquel angelillo que se le antojaba muerto la niña que saltaba del lecho a oscuras era más enérgica que esta Anita de ahora tenía una fuerza interior pasmosa para resistir sin humillarse las exigencias y las injusticias de las personas frías secas y caprichosas que la criaban vaya una manera de hacer examen de conciencia pensó doña Ana algo avergonzada salió descalza de la alcoba cogió el devocionario que estaba sobre el tocador y corrió a su lecho se acostó acercó la luz y se puso a leer con la cabeza hundida en las almohadas si comió carne volvieron a ver sus ojos cargados de sueño pero pasó adelante una dos tres hojas leía sin saber qué por fin se detuvo en un renglón que decía los parajes por donde anduvo aquello lo entendió había estado mientras pasaba hojas y hojas pensando sin saber cómo en don Álvaro Mesía presidente del casino de Betusta y jefe del partido liberal dinástico pero al leer los parajes por donde anduvo su pensamiento volvió de repente a los tiempos lejanos cuando era niña pero ya confesaba siempre que el libro de examen decía pase la memoria por los lugares que ha recorrido se acordaba sin querer de la barca de Trébol de aquel gran pecado que había cometido sin saberlo ella la noche que pasó dentro de la barca con aquel Germán su amigo infames la regenta sentía rubor y cólera al recordar aquella calumnia dejó el libro sobre la mesilla de noche otro mueble vulgar que irritaba el buen gusto de Utulia apagó la luz y se encontró en la barca de Trébol a medianoche al lado de Germán un niño rubio de doce años dos más que ella él la abrigaba solícito con un saco de lona que habían encontrado en el fondo de la barca ella le había rogado que se abrigara él también debajo del saco como si fuera una colcha estaban los dos tendidos sobre el tablado de la barca cuyas bandas oscuras les impedían ver la campiña sólo veían allá arriba nubes que corrían delante de la cara de la luna tienes frío preguntaba Germán y Ana respondía con los ojos muy abiertos fijos en la luna que corría detrás de las nubes no tienes miedo K somos marido y mujer decía él yo soy una mamá y oía debajo de su cabeza un rumor dulce que la arrullaba como para adormecerla era el rumor de la corriente se habían contado muchos cuentos él había contado además su historia tenía papá en colondres y mamá también ¿cómo era una mamá? Germán lo explicaba como podía ¿dan muchos besos las mamás? sí ¿y cantan? sí yo tengo una hermanita que le cantan yo ya soy grande y yo soy una mamá después venía la historia de ella vivía en Loreto una aldea algo lejos de la ría por aquel lado pero tocando con el mar por allá arriba por el arenal vivía con una señora que se llamaba Aya y doña Camila no la quería aquella señora Aya tenía criados y criadas y un señor que venía de noche y le daba besos a doña Camila que le pegaba y decía delante de ella no que es muy maliciosa le decían que tenía un papá que la quería mucho y era el que le mandaba los vestidos y el dinero y todo pero él no podía venir porque estaba matando moros la castigaban mucho pero no la pegaban eran encierros ayunos y el castigo peor el de acostarse temprano se escapaba por la puerta del jardín y corría llorando hacia el mar quería meterse en un barco y navegar hasta la tierra de los moros y buscar a su papá algún marinero la encontraba llorando y la acariciaba ella le proponía el viaje el marinero se reía le decía que sí la cogía en brazos pero el pícaro la llevaba a casa de la Aya y la volvían al encierro una tarde se había escapado por otro camino pero no encontraba el mar había pasado junto a un molino un perro le había cerrado el paso al atravesar el puente de la acequia hecho con un tronco hueco de castaño Ana se había echado sobre el tronco porque se mareaba viendo el agua blanca que ladraba debajo como el perro enfrente de ella el perro había pasado por encima de Anita no había querido morderla ella entonces desde la otra orilla le llamó y le dijo Chito toma ahí tienes eso era su merienda que llevaba en un bolsillo un poco de pan con manteca mojado en lágrimas un poco de pan con manteca mojado en lágrimas casi siempre comía el pan de la merienda salado por las lágrimas cuando estaba sola lloraba de pena pero delante de la haya de los criados y del hombre lloraba de rabia había encontrado después del molino un bosque y lo había cruzado corriendo cantando y eso que tenía aún los ojos llenos de llanto pero cantaba de miedo al salir del bosque había visto un prado de hierba muy verde y muy alta y allí estaba yo ¿verdad? gritó Germán es verdad y te dije si querías embarcarte en la barca de Trébol que el barquero había sido mi criado y yo era de Colondres que estaba al otro lado de la ría es verdad la regenta recordaba todo esto como va escrito incluso el diálogo pero creía que en rigor de lo que se acordaban no era de las palabras mismas sino de posterior recuerdo en que la niña había animado y puesto en forma de novela los sucesos de aquella noche después se habían dormido ya era de día cuando los despertó una voz que gritaba desde la orilla de Colondres era el barquero que veía su barca en un islote que dejaba el agua en medio de la ría al bajar la marea el barquero los riñó mucho a ella la condujo a Loreto un hijo de aquel hombre pero en el camino los halló un criado de la ya andaban buscándola por todo el mundo creían que se había caído al mar doña Camila estaba enferma del susto en cama el hombre que besaba a la ya cogió a Anita por un brazo y se lo apretó hasta arrancarle sangre pero ella no lloró le preguntaron dónde había pasado la noche y no quiso contestar por temor de que castigaran a Germán si se sabía la encerraron no le dieron de comer aquel día pero no declaró nada a la mañana siguiente el haya hizo llamar al barquero de Trébol según aquel hombre los niños se habían concertado para pasar juntos una noche en la barca ¿quién lo diría? Ana confesó al cabo que habían dormido juntos pero que había sido sin querer su propósito había sido hacerse dueños de la barca una noche aunque lo riñeran en casa pasar de orilla a orilla ellos solos tirando por la cuerda y después volverse él a Colondres y ella a Loreto pero el agua de la ría se había marchado y la barca tropezó en el fondo con las piedras en mitad del pasaje y por más esfuerzos que habían hecho no habían conseguido moverla y se habían acostado y se habían dormido de haber podido romper la cuerda que sujetaba la lancha si hubiera ido a tierra del moro porque Germán sabía el camino por el mar ella hubiera buscado a su papá y él hubiera matado muchos moros pero la cuerda era muy fuerte no pudieron romperla y se acostaron para contarse cuentos de dormir lo mismo había referido Germán al barquero pero no se creyó la historia qué escándalo doña Camila acogió a Anita por la garganta y por poco la ahoga después dijo un refrán desvergonzado en que se insultaba a su madre y a ella según comprendió mucho más tarde porque entonces no entendía aquellas palabras doña Camila culpaba al hombre que le daba besos de las picardías de la niña tú le has abierto los ojos con tus imprudencias Anita no entendía y el hombre el señor del haya reía carcajadas desde aquel día el hombre la miraba con llamaradas en los ojos y sonreía y en cuanto salía de la habitación el haya le pedía besos a ella pero nunca quiso dárselos vino un cura y se encerró con Ana en la alcoba de la niña y le preguntó unas cosas que ella no sabía lo que eran más adelante meditando mucho acabó por entender algo de aquello se la quiso convencer de que había cometido un gran pecado la llevaron a la iglesia de la aldea y la hicieron confesarse no supo contestar al cura y éste declaró al haya que no servía a la niña para el caso todavía porque por ignorancia o por malicia ocultaba sus pecadillos los chicos de la calle la miraban como el hombre que besaba a doña Camila la cogían por un brazo y querían llevársela no sabía a dónde no volvió a salir sin el haya a Germán no había vuelto a verle va diciéndole lo que tú eres en cuanto cumplas los once años irás a un colegio de recoletas